El siguiente tema lo compuse en catalán hace ya unos años, no me digáis el cuándo, y fue para un programa de 30 horas de música en catalán en Radio Pulsistán, de aquí de Reus. Pero claro, para aquel entonces aún no tenía canciones en catalán, y me dijeron que tenía que ir allí a cantar en catalán, que para eso yo era música en catalán. Entonces, mi corte me parece eso, no dormir como un oso. Compuse a esto Mike Owen, que es de un refranero de estos así, de esos que es de todo el mundo, y que no es de nadie. Pues me la apoderé. Dice algo así. ¡Ai, to' Mike Owen! ¡Sólete una piquen! ¡Ai, to' Mike Owen! ¡Sólete una piquen! ¡Ai, to' Mike Owen! ¡Sólete una piquen! ¡Sólete una piquen! ¡Sólete una piquen! ¡Ai, to' Mike Owen! ¡Sélete una piquen! ¡Ai ya! ¡Viva la Bime y la Millicordia también, que nos darán fiesta! Gracias por ver el video.